hola amigos de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez estoy jugando clash of clans tal vez me dirán oye idiota porque está jugando este juego si está pasado de moda lo quiero subir porque a muchas personas les guste porque me divierte y pues bueno otro día subiré clash royale que a el mundo le guste que está a la moda podrá subir varios capítulos de clash of clans igual varios de la royal porque juego los dos y me gustan en serio me gustan podré hacer como lo hacía en trats atacando con todos magos atacando con todo esbirros atacando con todos gigantes y luego lo que sea ustedes igual me pueden decir con que podría atacar pero les digo que tengo todas tropas tengo todas las tropas que ven aquí las de la esquina y los esbirros esta, 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 esta pues bueno estoy esperando a que se me realicen en todas las tropas así podremos atacar voy a esperar un rato tres minutos les voy a mostrar mi clan se llama los guerreros tiene es nivel 2 tengo 12 personas yo soy el líder yo soy el ayuntamiento nivel 7 y mi aldea para muchos es buena y para otros es terrible para los más avanzados pero a mí me gusta como es y llevo unos cuantos podría ser dos meses jugando clash of clans aquí les muestro que se podrán meter a mi clan se llaman los guerreros no sé cómo podrían unirse tal vez en la caja de comentarios me avisan que juegan clash of clans me pueden decir su facebook así seríamos amigos conéctense con facebook y ahí verán mi clan y se pueden unir está bien bien ahora veré si se realizaron las tropas ah no quedan dos minutos ahora un pequeño corte y volveremos hasta pronto cuando se terminen las tropas bien volvemos aquí ya tengo todas las tropas y vamos a atacar en modo de un jugador para que no se hagan difícil voy a soltar uno no se si saldrá de lo mejor soltemos los jugantes aquí la de tres dos uno y fallo no se si saldrá de lo mejor no se si saldrá de lo mejor que no me salga antes que no me salga nada que me haga la vida imposible voy a tirar un marquero para que no se hagan bien vamos ganando aquí en todo el oro y ese maldito elitzir bien ningún tesla aunque del todo ya se que estas diciendo este ataque fue mas facil que no se que pero algo es algo un mago un mago no no por que listo van a decir por que marcasto es tan delitzir oscuro pero me gusta los sefirros o sea son como tropas aéreas para que ataquen las defensas porque sirve para recoger lo que te pueda servir o destruir otros capítulos de clash of clans podría subir atacando con todos gigantes con todos bárbaros todos duendes o todas alqueras que estas dos no me gustaría con cualquier todo y que salga muy bien el ataque muy bueno el próximo capítulo o sea el próximo video que voy a subir va a ser de clash royale y si este video al tiro que lo suba van a creer que soy estúpido pero nunca he llegado a nunca llegarle esa cantidad de likes a los tres likes subiré un video de clash royale hoy mismo son las siete cincuenta y seis bien quiero comprarme un tesla para subirme en esta esquina no necesito un constructo que no me sirve no es que me sirva de mucho la bomba para mejorarla porque uno siempre prefiere un maldito tesla no ahora que lo vi el techo tiene que estar en el medio lo que estoy haciendo es que es que es bomba aérea a norte de sinatron cualquiera que me llegue por aquí se las verá con la suya nos vemos en el próximo video adios para la un saludo Gracias por ver el video.